Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre pafios. Vamos a hablar cómo se van a resiembrar pafios y por qué. Es importante, el momento de resiembrar pafios es en el momento en que la planta está saliéndose del medio, que ya la planta sobresalió o se salió del medio y sus hojas, últimas hojas, están fuera del medio. ¿Por qué? Porque en esas hojas es donde se empiezan a producir las nuevas raíces. Para la siembra de los pafios, lo más importante es que el sustrato esté completamente limpio. No puede tener ninguna impureza porque si los poros se tapan, tenemos problemas de asfixia radicular y se pueden morir los pafios. Los pafios vienen de la Asia y son casi todos litófitos o terrestres. Por esa razón necesitamos tener un sustrato muy pequeño y este sustrato de origen calcáreo es bien importante para ellos y necesario. Porque aquí este sustrato le va a aportar la necesidad de calcio que necesitan los pafios. Entonces aquí vamos a proceder a botar el sustrato. Donde miren que tenemos un excelente sistema radicular. Vean qué belleza es el sistema radicular. Entonces aquí estamos viendo el nuevo brote. Entonces yo le quito la hoja vieja, la hoja que está albergando este nuevo brote, para que esas raíces del nuevo brote emerjan y este nuevo brote le vaya súper bien. Vamos a resembrarla en este pote. Es un pote, este es P12, donde la planta va a quedar, va a caber perfectamente bien. Daniel te va a pedir un favor, mire que no estoy tocando prácticamente las raíces. Todas las raíces están muy sanas, lo que le estoy quitando un poquito de malezas y Daniel hacele una expersión para desinfectar todo esto y siga creciendo el pafio en las excelentes condiciones como va en este momento. Mientras tanto, vamos a hacer una mezcla 50% de este sustrato pequeño, por ahí de 0.2 a 0.5 centímetros de tamaño de partícula con el sustrato de piedra, más o menos de las mismas granometrías. Lávemoslo bien, Daniel, para que quede perfectamente limpio, sin ningún mugre. Aquí estamos viendo el nuevo brote. Este nuevo brote lo tengo que dejar el espacio mayor hacia ese lado. Entonces voy a colocar el espacio un poquito enterrado para que esté el nuevo brote tapado hasta un centímetro de suelo y un poquito retrasado para que el espacio pueda crecer hacia este sentido. Daniel ya va a terminar de limpiarlo. Listo, lo vamos a poner ahí. Mire cómo quedó ese sustrato de excelente. Ahora ponemos la planta, la agarramos con una mano y la otra le vamos poniendo el medio. Y lo vamos apelmazando para que quede muy bien apretado, muy bien apretado. Ese es el éxito de la siembra de los pafios. Le damos golpecitos para que el sustrato se meta por todas partes y le ponemos... Mira, aquí tenemos el nuevo brote tapado con el sustrato y ahí va a tener un desarrollo excepcionalmente bueno. Ahora vamos a coger la etiqueta vieja del otro pote. Me la lava, por favor, Daniel. Y mientras Daniel la lava, yo le voy a colocar, hacer el hueco en el rin de la matera. Lo ponemos acá para no perder la identificación. Y como ustedes ven, no le estoy poniendo osmocote. El osmocote para los pafios no es bueno. Por esa razón, solamente se va a fertilizar con un fertilizante foliar o un fertilizante líquido que se le puede echar cada ocho días, que tenga una semana. Por ejemplo, nosotros le podemos poner un fertilizante que se dice desarrollo y a la otra semana un fertilizante que diga producción. Y así nos vamos yendo aleatoriamente cada semana. Ese fertilizante se echa a nivel de suelo y a nivel de hoja no hay ningún problema a razón de un gramo por litro de agua. ¿Correcto? Amigos, esta es la forma en cómo se debe sembrar un pafiopedino o un fragmipedino. Aquí tenemos unos pafios florecidos donde vamos a poder observar que esta planta apenas acabe su floración, necesita ser resembrada porque estamos viendo que la emisión de raíces nuevas en la base ya se nota que están afuera del sustrato y me está diciendo por favor resiémbreme rápidamente que lo necesito. Este otro bello ejemplar es ideal de que ya se puede ir resembrando también. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el medio, está invadido por el musgo, lo cual es mejor quitárselo para que no esté invadiendo ese musgo y más bien ponerle un poquito de sustrato o esperar a que termine la floración y ser resembrado. Amigos, espero que hayan aprendido y que tengan éxitos en su cultivo de pafios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!